¡Hola y muy buenos días a todos! Soy Fex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de Dark Souls 2 y lo retomamos desde el Santuario Enlace de Fuego con algunas sutilezas. Habiendo leído ya los comentarios del segundo vídeo, aprecio ciertas cosas que antes no se me había ocurrido ni siquiera intentar apreciar, ¿vale? La cuestión es la siguiente. En el capítulo 3, me parece que fue, liberé a este hombre de su prisión y nos comprometimos a entregar este anillo a una señora llamada Loreta, de la cual encontramos un hueso que está aquí. Encontramos su hueso. Perteneció a Loreta. Así que supongo que ahora podremos interactuar con él y nos dará algo. Y hace dos capítulos, me parece, hablamos también con otro señor en un puente, que es este, ¿no? El señor que SSS Rex me presentó como señor tortuga y tiene pinta de que, bueno, pues es este caballero que igual nos vende cosas interesantes. Todavía tengo mucho que explorar en la anterior zona. Ya me comentaron también que, bueno, yo sé que me he dejado cosas. Bueno, igual no me he dejado cosas. Tampoco he mirado realmente el que haya cogido todo, ¿no? Me estaban hablando de que cogiera unas cenizas, pero ahora la verdad es que no estoy del todo seguro de si las he cogido o no. Me parece que no las he cogido. Por ahora no las encuentro. Así que efectivamente se me han debido de olvidar las cenizas, que se supone que nos permiten mejorar de alguna manera lo que nos venden los vendedores o algo del palo. Entonces, primero de todo, vamos a hablar con este caballero. Oh, hello, you're back. I'm in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Bueno, primero vamos a ver qué tiene. A ver. Ascuas, punta pala, musgo rojo, cuchillos, armas, como la espada bastarda. Armaduras, de verdad. Como la ponzoña que tenemos. Un escudo de metal con el sello de Tranglade, aunque no lo pone. Y ya está. Vamos a ver qué más nos dice. ¡Oh, vaya mierda! Un momentito. He minimizado la partida porque... Sigo monitoreando las... El porcentaje de carga de la GPU. ¡No! ¡Oh, hostia! ¡Lo siento! ¡Oh, hello, you're back! ¡Ay, qué hostia le acabo de dar al pobre! Como he hecho click en la pantalla para poder seguir jugando al hacer click izquierdo... No, he hecho click izquierdo, pero no sé por qué le ha dado un galletazo con el arma, cuando he hecho estrictamente click... No, espera. Claro, he hecho click izquierdo porque pensaba que con el click derecho le iba a dar con el arma. ¡Uy, qué galleta que te he metido! Perdón, tío. Ya guardo esto. Ya lo guardo. Lo siento de verdad. Lo siento de verdad. Mucho. Pero no nos da nada nuevo, pues que te den por culo. Pobre hombre, tío. ¡Qué hostión que se ha llevado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dale, y ahora a ver con el señor Tortuga, que nos dice... ¡Oh, nuestro campeón de ash! ¡Bienvenido a casa! Este pilguro, con una morta en la muerte, no merece ver a este fuego divino. Y nunca lo hubiera, si no me hubiera llevado a tu servicio. Vale, ¿extraer fuerza verdadera? Creo que es que nos subía un nivel de manera gratuita. Es lo que hacía el hombre este. O eso me mencionasteis, vaya. Me voy a subir un poquito de vigor. Sí, vigor. Un nivel gratis. Podría haberme esperado, pero bueno, tengo ganas. ¿Sólo nos vende hechizos? Pues vaya, me esperaba algo más épico, no sé. Por ejemplo, armaduras de verdad, tío. Quiero armaduras de verdad. Esta cota de mallada putosida. No sé vosotros, pero yo me canso de verla capítulo tras capítulo. Estoy pensando seriamente en la posibilidad de comprarle a este hombre. La armadura que vende únicamente por cambiar. Que sea una armadura roñosa, ¿sabes? Es mejor que esta mierda. A ver, 11... Vale. Vamos a ver cuánto da la armadura de guerrero. Porque está petardeando el juego. Estoy mirando ahora la carga y acaba de subir a 99 para bajar a cero. O sea, la petardeada va a ser bien. Me voy a coger esta, tío. Es peor, pero... Pero es más bonita, ¿sabes? Puta armadura de malla que me da a tolcir asqueroso. Al menos ahora parecemos un guerrero de verdad. A ver, vamos a vender un poquito de basura. Bueno, la basura... ¡Me la voy a guardar, tío! Me voy a guardar la basura. Por raro uno que suene, me voy a guardar la basura. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar. Vamos a vender una de los garrotes. Vamos a... ¡Oh! Garrote reforzado. Vale. ¡Uy! Tiene efecto de sangrado. ¡Qué peculiar! Vale, pero no quiero... No quiero tener armas repetidas, ¿vale? Esa es la historia. Así que todo lo que tenga repetido me voy a deshacer de ello. Por ejemplo, este escudo. Para no tener, como bien digo, dos armaditas. Que no aportan absolutamente nada. Tengo un montón de pantalones de hueco. Son poquitas almas, pero oye. Me nos da una piedra, ¿no? Y este hombre... Imagino que sigue sin vendernos nada. Distribuir estos... No tenemos frasco de estos. Reforzar arma no puedo reforzarme nada. Bueno, sí, puedo reforzarme esto porque tengo la escama de titanita. Pero, como bien dije en el anterior capítulo, me lo guardo para el futuro, ¿no? Cuando tenga algún arma que digas, hostia puta, esta es el arma que quiero. Pues en ese entonces, cogeré ahí esa arma, pues me la mejoraré. Vale, vamos a viajar al foso de huesos. No, al puente desvencijado. Y voy a seguir explorando, sin más. A ver si encuentro unas... Creo que eran cenizas lo que me dijisteis que tenía que buscar. Así que a ver si las encontramos con cierta... Otra vez acabo de pegar un bajón, pero ahora lo comprendo por el cambio de pantalla. Voy a beber té. Ay, perfecto. Ahora está en su punto ideal de azúcar y temperatura. Qué lástima de que me voy a olvidar de él durante cinco minutos. Y perderé por completo la jodida... Jodido punto del té. Esa puerta... Creo que es la que me dijeron en los comentarios que tenía que abrir. Con una cierta llave que todavía no tengo. Cierta llave que tengo que buscar, por cierto. Vale, por aquí no veo que tenga que bajar mucho. Bueno, no hay que bajar, qué puñita. Y por ahí atrás tampoco. Vale, vamos a mirar en principio por la zona de la derecha. Que es la que me falta por explorar. A ver si encuentro algo útil. O más bien, algo de lo que busco. Otro petardazo que pega. Espera, igual es... No sé por qué es, la verdad. Pero voy a cerrar Dropbox. Que no sé por qué se inicia siempre al principio. Lo configuré para que no se iniciara. Pero se empeñe en iniciarse al principio. No debería cambiar absolutamente la carga de la GPU. Pero aún así, voy a decirlo sin cerrarlo. Y ahora... ¿Por dónde puñetas se dan? Por aquí estoy seguro de que no. Caspitas y recorcholis. Ya recuerdo por dónde era. Desde la anterior hoguera por la derecha. Coño, que aquí hay camino. Lo había fijado. Creo que la primera vez que vine aquí no me di cuenta de que aquí había camino. He venido por aquí aunque mi idea original no era venir por aquí. He estado pensando y me he dado cuenta de que sigo equivocado. Que no es exactamente este el camino que tengo que seguir. Y ya veo que aquí no hay nada. No puede ser. No hay nada. Guay. ¿Por qué? ¿Por qué está esta zona aquí, tío? No lo comprendo. Por cierto, ahora no puedo rodar con su altura. Supongo que el arco me pesa mucho. Así que... Me lo voy a... Quitar no. La Claymore no te pesa lo suficiente siquiera, capullo. No te desequipes la Claymore. ¿Dónde está la Claymore? No la veo. Aquí está. Estoy ciego por si no lo sabíais. Sí, el arco me pesa mucho. Así que tengo que seguir subiendo el vigor. A ver. Quería mirar. Quería mirar. Primero de todo quería subir aquí. ¿Por qué? Pues poco por vicio, ¿no? Por ver que hay por aquí en esta zona. O sea, había algún cuerpo o algo así que digas. ¡Ah, mira! Algo interesante. Pero no, no se da el caso. No hay nada interesante. Eso... Ay, bueno, ahora no tengo el arco. Lo que también tengo que hacer es ponerme de una puta vez los prismáticos. Se me los quité y no me los he vuelto a poner. Aquí mirar un momentito. Me parece que ahí hay algo, ¿no? En esa jaulita. Pero supongo que no será nada relevante. Por cierto, el Chopo es un jefe opcional. Lo he mirado antes en internet. Y es un jefe totalmente opcional. No es estrictamente necesario matarlo. Pero sin él no puedes. ¿Cómo era? Transmutar, transfigurar, destruir al más... No estoy seguro que más da. Vale, entonces. Ahora una vez aquí... Este señor es el que nos llevaba... A la zona del pacto, ¿no? A la zona donde acabamos con la vida del golem. Eh, 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 eh. ¿Qué tienes ahora en contra mía? Yo no fui el que mató al tío. Lo mató el golem. El golem es el que protegía. Tu compañero, por Tío. Bueno, tus compañeros, porque sois así de raritos vosotros. Protegéis a los que os sale de los cojones. Pues fue el golem, no yo. Estaba pensando que igual no me mataba, pero bueno, ya se ve que me intenta matar el hijo de puta. Como mínimo aquí hay algo útil A la mierda Muy inteligente por mi parte Ahora a ver cómo bajamos por ahí Más o menos creo que estoy viendo el camino Espérate Que lo confirme La verdad es que no estoy confirmando Mucha historia Vale, desde detrás Bajar Puente Ya sé por dónde es, vale Ya sé dónde ha caído Y tiene pinta de que este Es nuestro destino Esta gran catedral de aquí Este es el destino real ¿Ahí hay alguien? Si lo estáis viendo La cuestión es ¿Enemigo o aliado? Creo que la respuesta es obvia Más que nada Por la gran maza que porta Y la otra historia es ¿Cómo puñetas salgo ahora de aquí? Supongo que al haber desaparecido El tipo únicamente Puedo tirar de hueso De regreso No Salgo de aquí por aquí Sí Qué ingeniosos Estos de farm software Oye Vale, siguiente objetivo Para mí Llegar al golem Así que lo que voy a hacer Es ir desde la segunda hoguera Que es la más rápida Y luego ya bajaremos Por el valle Ah, amigo Así que estas son las cenizas Hostia No me puedo creer Que me las dejara Hostia puta Pero déjame en paz Plasta de tío Coño Acabo de encontrar Lo que estaba buscando Todo este rato Déjame tranquilo Coño Estaba buscando estas cenizas Porque son las que me dijisteis Que se supone que sirven Para mejorar A un vendedor O algo de Del palo Entonces Creo que No me acuerdo Exactamente cuál fue el texto Que me dijeron Pero Bueno, yo Me pareció entender Que estaban por esta zona Yo pensaba que era El cadáver que he descologado antes Pero No Se ve que estas son las cenizas O sea, no sé No sé cómo las pase por alto O sea, yo debí de coger El set de la iglesia Y me olvidé de la vida Oye ¿Cuál es la diferencia Entre el montón y la resina? Aplica fuego rápidamente Aplica fuego al arma ¿Qué pasa? ¿Una dura más que la otra? Ni idea No dura demasiado ¡Ah, coño! Aplicarla en medio De una serie de ataques ¡Oh, y va! Eso es interesante Claro, y esto es otra vez Resina de pino dorada Pero un montón O sea, caray Resina y montón Y el montón es para aplicarla Nada A lo mejor 20, 30 segundos Es bueno saberlo Pero lo que yo quiero ver ahora Es esto Está petardeando mucho el juego Y no sé qué le pasa No he tocado nada De la configuración Pero ahora está petardeando un montón Estaba buscando La resina Ahí está La sirvienta del santuario Creará nuevos objetos Ceniza umbral De un residente Del asentamiento De no muertos Que se ganó la vida Enterrando cadáveres Con el que a la sirvienta Del santuario Preparará nuevos objetos Supongo que se refiere A la guardiana del fuego Me gusta, me gusta Sí señor No hay puertas Qué puñetas Qué mierda de patio No hay puertas Puto chopo de los huevos Venga, vamos por aquí ¿Qué haces cuando empiece El Serious Business? Primero de todo Los chuchos Arco, por favor Arco por aquí Quietos Se alarco Ay, qué matragantón Diana, perfecto Perfecto Magnífico Impresionante perro De mierda Además literalmente Porque se ha muerto enseguida Se ha quedado ahí Se ha puesto a ladrar Pues nada Yo no tengo compasión Con los perros Que se ponen a ladrar Por ahí viene Una procesión de gilipollas No sé si os dais cuenta Y había otro perro Que me acuerdo yo Lo que pasa es que no sé ¿Dónde estará? Y cuando aparezca Pa, pa Está muerto Ascua Hostia, que los perros dan ascuas Peculiar Lo que no me mola Que esté petando tanto el juego Creo que ya lo he dicho Pero déjate decirlo Por el amor de Dios Luego la gente se queja De que te quejas Es muy retórico Pero sí Hay quejas por las quejas Tengo demasiado daño Cabe destacar Que tengo igual Un poquito demasiado nivel Estoy a nivel 27 ya Y a lo mejor Esta zona se me queda Un poquito pequeña De hecho He estado pensando Igual el chopo Se me hizo fácil Porque vine con mucho nivel Pero en realidad No estoy seguro de ello Así que Por ahora Patadón Por ahora Asimilaremos que vine Con un nivel suficiente Eh, había algo interesante Por aquí arriba Ahora hay arma puerta Eh, creo que no Bueno, sí, sí Claro que había cosas interesantes Aquí arriba Por aquí cerca Está el camino ¿Cómo está, tío? Aquí no hay nada interesante Para ti Y aquí tampoco ¿No? ¿Qué dice aquí? Intenta salto Tesoro adelante Pero ten cuidado Con emboscada ¿Quién me va a emboscar? ¿Están colgados del precipicio o algo? ¡Hostia! ¡Qué cachondo! A ver qué le pasa a este hombre A que le tiraron Se paró ahí A mirar ¡Ah! Rodó al vacío ¡Ja, ja! Me podría haber pasado a mí también Pasa que el pobrecico No llevaba escudo Y claro En vez de bloquear Pues Rodó Con el tan mala suerte De que se fue rodando Al garete A ver Señora ¡Uy! Que la señora Va con el chucho ¡Cógeme esta! Mierda Perfecto Ha ido a por ella ¡Oh, no, 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 no! Ahí le he dado a rodar Pero no le he dado a tiempo ¡Ay! Me has querido rematar En el suelo ¡Zorra inmunda! Eso está muy feo Pero ya que te gusta el fuego ¡Cógeme esta! ¡Je, je! ¡Oh! Ahora te ríe esto No pasa nada Cállate Hay que tener fuerza Para levantar esa maza Túnica de evangelista A ver qué dice La túnica de evangelista Si logro verla Estas profesoras Siempre mujeres Vinieron a instruir A los habitantes Del asentamiento De los no muertos Y enviaron portadores Por el camino del sacrificio ¡Wow! Me va un poquito grande El vestido Pero me queda genial Y lo sabéis Aún así vamos a ponernos esto Que es un poquito más serio Por aquí da la sensación De que va a haber algo ¿Un atajo quizás o qué? O una zona nueva Zona nueva Con ratas Y ratas Y ratas Nos vais a eliminar A mí me encanta Ratas Sí Ratas Ratas Cestus Bien Y niebla chunga Del demonio Y una rata Gorda dentro Bien Ha salido bien Nos mató una rata Ahora la otra La matamos aquí Ya está Pues la aniquilamos En medio momento Es una rata gigante Pero no deja de ser una rata ¿Sabes lo que te quiero decir? Cerrado Hay una puerta O sea hay cosas debajo Me refiero ¿Que hay algo? O no hay Bueno hay una escalera Que nos lleva a la hoguera Yeah Ahí está la hoguera Uy Ahí hay algo No sé llegar hasta ahí Más o menos me lo imagino No en realidad No No me hago la idea Da igual Da igual No me apeteciera por ese objeto ahora No será tan importante Cuando está tan oculto Qué tonto Vale Vamos por aquí Vamos a volver a seguir explorando Que tengo que coger El Objeto del cadáver Que hemos Descolgado hace un ratito Así que Buscaremos por aquí Y además tenemos que matar a esos gordos Tres farascos de estos Deberían sobrarme Para coger esto Asco Y el perrete Se ha muerto Que abajo hay caminos El perrete debería haber sobrevivido Vale Y yo bloqueando también Gilipollas con la espada Ah mira Ostia Es que el cadáver se ha caído A tomar por el culo Coño ¿Dónde lo descolgamos? Creo que de ahí atrás ¿No? No No era tan atrás A ver Que viene el gordo Ostia Acaba de tirar el jarrón Será pedazo bruto Digo No tirarán el botijo Bueno coño ¿Cómo me voy a imaginar? O sea Es que no me he ni planteado Que no tirarán el botijo No entraba en mi rango De posibilidades Que se fueran a deshacer De su arma ¿Quién en su sano Juicio Si me voy a imaginar Que le iban a tirar Un botijo A la cabeza Tío Un botijo tan grande Como él ¿Sabes? O sea Yo no me lo imagino Oye que estos bichos Son como los Hombres del saco De Bloodborne Pero tío ¿Qué jodas? No tires botijos Por la vida Está multado Por la policía Ya verás Por ahí va a tirarle Un botijo a alguien Verás que pronto Llega la policía Puto tío Asqueroso Tirando botijos Ahí Así como Quien no quiere la cosa Lo bueno es que Tenemos la zona De logueira al lado Pero que hijo De la gran puta A ver que seguro Que hay algún enemigo Por aquí oculto Lo que sí Mira ya tenemos Cerca la zona De la Igual No tengo que matarlo Espera Que si encima está lleno De cadáveres ¿Será puto guarro? No de carne Vamos a pensar Que es carne de perro Sin más Que ya es por sí Bastante sucio Pero no es tan sucio Como el hecho De que esté llena De carne humana Y por abajo Hay cosas Pero no sé No sé cómo se baja Mira ahí hay una especie Vale ya me imagino Cómo se baja Es a través de la mina Tiene todo el sentido Que sea a través De la mina Pero claro Como la puerta Está cerrada Ah mira Hay otro caminico Por allá No sé cuál será La llave Que tengo que coger Igual era la del cadáver Ese que he dicho Que estaba tan oculto Igual me conviene Ir a buscarlo Oye Gran alma De cadáver abandonado Petardazo Ahí del copón Ay que asco Y parece que el juego No va a querer ir bien Bueno en estos casos Igual me interesaría más Reiniciar el juego Para ver si Me voy a cocinar bien Casi que me había Cargado el perro Pero bueno Se ve que no Calavera seductora Vale Pues nada Demasiado útil ¿Qué dice ahí? Emboscada quizás Objeto emboscado adelante Cuidado con bestia Y aquí dentro Aquí dentro No hay nada Ni siquiera se puede entrar O no Dentro parece que hay Botijos Pero aparte de eso Nada más Vale Vamos a seguir explorando Por aquí Únicamente por Ver qué hay ¿Vale? Vamos a abrir la puerta Igual nos encontramos Una Torcha o algo Lo que está claro Es que por aquí No se puede bajar ¿Eh? Quiere dar la sensación De que sí Pero en realidad no Ah pues sí Que es alguien Con el que podemos hablar ¡Uy! ¡Qué guapo! Me encanta tu casco Hmm ¿Un otro de esos Unkindled ¿No? ¿Tú? 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 No matter Heed my words If you've any sense You'll go find a coffin To huddle up inside You here In this land of hollows You're like a frail maiden On the front lines If like the others You're fool enough To play the champion Then go on ahead Traipse right past The abandoned church You'll face death And it won't be pretty Enough death To leave you broken Time after time Yeah If like the others You'll think If like the others If like the others You'll think You'll think Vale Prefiero meterme por aquí Llámame logo si quieres Oh, ahí hay alguien Hay una señorita Igual este es su guardián O su vigilante Esto tiene pinta de que lo será Pero como puñetas bajo aquí Bueno, vamos a echar un vistazo aquí dentro Como mínimo habrá una hoguera Si hay una hoguera Me doy por contento Si no hay una hoguera Pues tendremos que jodernos Porque no tengo frasco de estos Si no tengo estos Me vale más volver para atrás Y recuperarlos Pero la curiosidad Mato al gato Ay, hijos de la gran puta Intenta por encima Coño Hostia, Siegmeyer Bueno, no creo que sea Siegmeyer Oh Oh Pardon me I was absorbed in thought I am Siegvert of Katarina To be honest I'm in a bit of a pickle Have you ever walked near a white birch Only to be struck by a great arrow Well, if I'm not mistaken They come from this tower Whoever it is I'm sure I can talk some sense into them But I have to find a way up And that's just the trouble This lift only goes down, you see And Well, that doesn't get me anywhere Hmm Hmm Vale O sea, que ahora cuando nosotros bajemos Él subirá Soy un poco estúpido Ya lo sé Tenía que haberme bajado del ascensor Pero lo he pensado un poquito tarde ¿Hay alguna hoguera por aquí? Ya, es un poco por descansar, ¿sabes? No, es que no quiero seguir avanzando Sin reponer estos Vamos a subir, aunque me parece que vamos a perder de vista Al querido Siegmeyer Abajo no habrá nada, ¿no? Aparte de vacía bisal No, efectivamente Por favor, Siegmeyer No, le voy a llamar Siegmeyer, ¿vale? Me voy a olvidar Siegward, creo que era ¡Puta, coño! Ya sabía yo Que se me iba a ir el hijo puta Quería haber subido antes que él, tío Falta que ahora se me muera, tío Ya, ya, ya Jodido la misión en mi infinita sabiduría ¡Anda! Está ahí a punto de querer darle a la palanca y todo Vaya Creo que me he pasado de largo, ¿no? Toma de soldado anónimo Y acceso a la torre Ahora hablaremos con él No os preocupéis No os sufráis, mis niños Pero antes quiero ver si hay algún objeto, ¿no? Parece que no hay nada A ver qué nos cuenta El viejo Goh Está un poco hecho mierda, ¿eh? Ah Ya está, eso es todo lo que me tienes que decir No te presentas siquiera Tiene pinta de que es Goh Pero si no me dices su nombre yo no me fío Tiene pinta de que es Goh Plan súper viejo y súper desgastado Hace que ha estado atado y demás, ¿no? En algún momento ha estado preso o algo Qué bonito todo Muy bonito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Un Trent! ¡Hostia! ¡Qué esperpento de bichos! ¿Será vos? Tiene pinta de que no es un vos Sino un mini-vos Pero al haber hablado con Goh Igual nos ayuda Eso molaría mucho No voy a poder verlo ¡Ay, qué mal, tío! Una especie de Balrog Con un hacha gigante Que da mucho miedo Vale, segundo objetivo Pararnos a medio camino Entonces es Bueno, igual me bajo ahora sin más ¿No? En cuanto viste la madera Era por... Me cago en la puta Creía que estaba En todo el piso Claro, tiene pinta de que el ascensor Se parará justo en este piso ¿Sí? En realidad no Vale, es... ¿Dónde estás? Vale, ahí sentado Good Que esté en tu vida, figura Ah, oh Don't disappear like that You had me downright worried But thanks to you An epiphany has struck me Squared in the head I've unraveled the riddle Of this inscrutable lift On some days I begin to doubt myself I went up the tower So I thought Then somehow Ended up here I'm not exactly sure What happened Anyhow Do you see that? That humongous beast I'm no coward And I have a steady hand But that thing Makes my skin crawl How now Think twice Before you go down That road I could try to I've got I could A ver, sí No te preocupes Que razón no te falta Pero antes Necesito como mínimo Estus, ¿o qué? Y subir un nivel Vamos a subir un nivel Ya que estamos Lo vamos a subir de Vigor No De aguante No, primero vamos a entregar Las cosas y a ver Que nos vende Que igual me vende Alguna armadura de verdad A ver que tiene ahora Más ascuas Eso es bueno Resina de pino humana Aplica oscuridad Llave de la cripta De las cloacas del asentamiento Lo vamos a comprar ya Y con esto se supone Que podemos acceder Oh, ya sé Donde podemos acceder Ya sé que no he subido De nivel He decidido que voy a ahorrar Para Ya me saldrá Que voy a ahorrar Para las Para la llave de 20.000 pelas Que abre la torre Que está detrás de esta zona Vamos a ver a donde Lleva lo de las cloacas A ver que hay en el valle Y yo creo que en el próximo capítulo Mataremos a esa especie De balrog Chungo de la muerte mortal Por llevar un orden Lógico de los acontecimientos A ver, entonces Por aquí Están las ratetas Pitas, pitas, pitas ¿Dónde coño va? Ahí, espajaras Vení aquí Vení aquí No me seáis cobardes Ahí va No tienen efecto veneno Qué mariquitas Las ratas ya no son como antes Ahora son unas pussies Era por aquí A ver si tenemos suerte Y realmente esta puerta Sí Nos lleva abajo Perfecto A ver Qué hay por aquí Cripta, cripta, cripta Objeto Tapa rabos Belga Oh, así que esta mujer Nos va a quitar de maldiciones Vale, es bueno saberlo ¿Y qué más? Otro objeto por aquí Una alabarda De empuñadura roja Será una alabarda Normal corriente y moliente ¿No? Sí Una alabarda Normal corriente y moliente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice por aquí? Oh, es un mentiroso Cuidado con silencio Espera, ha de esperar Eh, no sé por qué Hay que Uy, uy, uy Hay que hay un montón de muertos Y se van a levantar una y otra vez ¿Verdad? ¿Me están dando almas? Si me dan almas No se levantan otra vez Pues entonces No pasa nada No mariquitas Estos esqueletos Ese perrete Es diferente A los demás ¿Verdad? Bueno Muere como el resto Así que no pasa nada Uy, 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 uy ¿Qué es, eh? ¿Qué pasa? No me he dado cuenta antes Y no lo he matado Vale Estaba teniendo miedo De que bajáramos Un poco más profundamente Y de que perdiéramos objetos Mira un lagartijo A ver si lo mato No Perfecto Perfecto Una pesada Un poquito de caída de frames Fragmento de titanita ¡Histia puta! Me cago en tus muertos Coña Susto que me ha dado Payaso, joder Vale Vamos a mirar ahora Que hay por aquí Aparte del tipo De la armadura Genial Igual podemos acceder A la Oh, claro Desde aquí podremos acceder A la señorita ¿No? Que una invasión brutal De ratas Igual Termino antes Trepando sin más O matando a las Puñetas Tampoco Son ratas Tío Huenen de media hostia Que les des Uy, como Como el coño He salido Ah, vale No, es que esta Está hueca Pensaba que estaban Todas las Seciones tapadas Pero no Hay diferencias sutiles Al subir las galeras Si pulsas el círculo Si no lo pulsas No son muy apreciables Y la diferencia No es tanta Pero se sube un poquito Más rápido pulsando el círculo Hola, guapa Dime Lo pasa que no soy Hombre de muchas palabras Lo siento Uff The dark surrounds me Nibbles at my flesh Little creatures They never stop biting So please Hold out your hand And touch me Oh, it's not the little Crisoply Ah, yes There you are So close Indeed And I'm not entirely alone Just yet Praise the merciful gods above Hostia Pensaba que me iba Yo que sé A pasar el sida o algo Oh, perdón Me Soy Irina de Karim I came to this land So that I might be a firekeeper Your touch has freed me From the darkness You are a champion I am weak And unfit To tend the flames But if it would not trouble you Might I enter into your service Instead Death Oh, thank you Sweet champion I shall take my vows I, Irina of Karim Solemnly swear To serve you De visión Esta debe ser entonces Que se nos ha alargado a A la zona esta chunga No me sale el nombre You've gone and rescued her Have you How very quaint Pity and creatures That are beyond hell Very well I am Egon A knight of Karim I am ally to you For as long as you Sure the girl safety And only For that long O sea Que esta mujer Corre peligro De morir en cualquier momento No haber metido Por error Un asesino en la base Igual que pasa en Blood Porque puedes meter A un gachón Que se carga a todo cristo vale pues vamos a matar al golem este gigante únicamente por acabar el capítulo con algo grande y ya lo dejaremos por hoy a ver creo que tenemos que bajar esto tenemos que bajarlo para poder subir y matar al bicharraco nos espera un combate épico igual podemos invocar al carapenia aquel venga ata para arriba era por detrás o por delante ahora no me acuerdo por donde había que dejarse caer creo que era por detrás si aquí es pesado vale no nos dice nada por aquí no hay nada vamos a ponerle vamos a ver si hay agua por aquí pues no hay nada por ahí anda mira unos ruedines huesos de regreso que simpáticos nos dan la posibilidad de correr como putas que arma tan grande tienes ostia vale tiene daño de fuego esta especie de golem no hace tanto daño como me esperaba si que hace daño si ostia se ha muerto por un momento me ha partido que se había muerto tío tienes aura de fuego ahora va a explotar verdad mientras le pega a sigmeyer no pasa nada la cuestión es que yo no mate a sigmeyer ha escapado ha abierto la puerta muérete ya pesado como mola este bicho tío es precioso gema de fuego gracias jodido eh eso fue una performance pero no tienes que entrar en tu cabeza nosotros, sincaldados, debemos poner nuestras responsabilidades primero pero, por el momento, tenemos una tostada para hacer Sirpogó Bueno, la única cosa que hay que hacer después No, bien Se ha aprendido un gesto, dos gestos A ver, nos ha dado Sirpogó Imagino que podremos dárselo a algún NPC para algo Recupera PS y aumenta la resistencia a la congelación Vale, pues no, no podemos dárselo a nadie Oh, mira, este hombre está aquí al calor de las llamas Pero no delante La mierda, pero no Vamos a observar un poquito este pequeño pueblo A ver si hay algo interesante Seguro que hay algo interesante Estoy seguro De que habrá algo interesante No hay nada interesante ¿Por qué está este caminito por aquí? ¿En plan para intentar rodear a la bestia o qué? Ese gacho tiene algo Así que vamos a bajarle De ahí En un pispás, quieto, quítate el arco Otro picazo, no sé por qué está pegando Ahí esos petapazos, tío El anterior capítulo fue bastante bien En comparación a este Lengua pálida Eso suena suculento, como mínimo Lengua pálida No es un consumible, menos mal Es bueno saber que no vamos a tener que devorar una lengua Prueba de la victoria del invasor Frente al anfitrión de las ascuas Reclamar las lenguas como trofeos Y nada, pero por allá sí que lo vaya Así que paz y mucho vicio Nos vemos próximamente con más Bloodborne Digo, tonto del culo Con más Dark Souls 3 Hasta luego